Y dentro de esas complicidades diría uno, irresponsabilidades, hay que recordar que ya el señor presidente Enrique Peña Nieto tuvo a bien promulgar la ley del sistema anticorrupción y nos preguntábamos hasta dónde tienen facultades para realmente poner en su lugar a esos malos funcionarios que se aprovechan del puesto y en vez de servir se sirven pero mire con la cuchara grande. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el presidente magistrado, el doctor Manuel Allivis, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Señor magistrado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, es un honor para mí como siempre. Los saludo a todos ustedes con el afecto y al público. Le agradezco que me permita llegar a ustedes. Estamos nosotros muy agradecidos contigo porque previo a que se legislara con respecto a esta ley anticorrupción donde se le dan facultades al tribunal que tú presides, estuviste acudiendo con nosotros poniéndonos en contexto cómo iba la ley. Y ahora lo que te preguntamos, ¿se logró el objetivo? ¿Realmente el tribunal que presides tiene facultades suficientes como para frenar esa corrupción galopante que hemos vivido en nuestra sociedad? Sí, pero déjame, si me permites, para poner al público en el contexto general, porque cuando tuve el gusto de platicar con todos ustedes, fue parcialmente de lo que había. Déjame comentarte que recientemente el señor presidente ya promulgó una reforma constitucional que le da autonomía constitucional, valga la redundancia, al tribunal federal, que ahora se va a llamar de justicia administrativa. Vamos a tener una de las funciones de un sistema. Si me permites, me voy un poquito a explicar cómo funciona esto. Primero que nada, hay un órgano que va a coordinar las acciones de todos los demás órganos que formamos y en el que obviamente vamos a estar formando parte de los titulares de cada uno de los cuatro. El sistema se basa en cuatro ejes. De hecho, algún diputado muy sabiamente lo calificó como si fuera una mesa de cuatro patas, una mesa cuadrada. Imaginémonos una mesa cuadrada, si le quitas una de las patas, pues se cae en la mesa. Claro, cogea. Entonces, tienen que funcionar bien las cuatro patas. Ahora, en este caso, tienen que funcionar bien los cuatro ejes. El primer eje es el eje relacionado con la fiscalía anticorrupción, que tiene que ver con todo lo penal. Ese vamos a hacer de un lado, porque no es el tema de nosotros. Hay otros dos ejes. La Auditoría Superior de la Federación, que es el control externo. Ahí está la Auditoría Superior. Le dieron ahora facultades precisas y muy amplias, que ya tenían muchas, pero ahora pueden revisar en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no están sujetos exclusivamente al principio de la anualidad. Antes revisaban la cuenta pública. Lo que revisaban era después de que se había presentado la cuenta pública. Imaginémonos que durante un año se lleva a cabo todo el ejercicio del gasto. Terminando ese año, se empieza a preparar la cuenta pública, se presenta y hasta después de presentada, podía revisar la Auditoría Superior. Ahora ya pueden revisar en cualquier momento. Eso da una ventaja de alrededor de año y medio, dos años, hacia atrás en cuanto al ejercicio. Es decir, si en este momento se realiza algún acto, puede realizar todas sus acciones preventivas. Eso es, por un lado, ellos van a revisar, ejercer la labor de fiscalización superior, como su nombre lo indica. También se fortaleció en la Secretaría de la Función Pública y en los órganos de control interno. ¿Y en qué se basa el sistema? Todavía no hablo de nosotros, que sigamos el cuarto eje. El sistema se basa precisamente en un conjunto de elementos que permitan por todos lados cooptar o evitar, limitar el que se realice. Empezando primero por un ejercicio de prevención. Tienen la reforma y tú lo que tú eres tú, ya lo has leído muchas veces, la conoces perfectamente. Pues el tema al que le están echando, le están dando mucho, mucho efecto especialmente al tema de la prevención. Pero luego, ¿qué sigue? Sigue la fiscalización y una vez que encuentran que alguien hizo algo, ¿qué sigue? Pues la imposición de las sanciones. Ahí es donde entra el tribunal que me honra en presidir. El tribunal va a imponer las sanciones a los servidores públicos que les encuentren algo. En este ejercicio, tú me dices, oye, ¿nos dieron más facultades? Sí, nos dieron la facultad de sancionar. Antes nosotros no sancionábamos. Magistrado, perdóname, esta facultad que les dan de imponer sanciones, ¿estas sanciones son realmente coercitivas o simplemente los van a sancionar, pero si aquel quiere cumplir con la sanción o no? ¿Ya ves que hay manera de obligar a los funcionarios? No, pero por su... no, 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 va a haber manera. Bueno, vamos, este... van a ser sanciones que no... que el que sea sancionado y queda firme la sentencia, evidentemente tiene que cumplir con la sanción. Y nosotros estamos hablando además que el tribunal va a intervenir en cuestiones graves. Porque ya ves que... vamos a poner caso de López Obrador. No sé cuántos cientos de amparos donde le ordenaban hacer algo y cumplir con la norma y la ley, y se lo pasó por el arco del triunfo y no le hicieron nada. ¿El tribunal va a tener ahora facultad como para que no obedeces lo que te dice el tribunal y te vas a la cárcel? ¿Qué bueno que lo preguntas? Es una pregunta muy interesante y que me permite concluir la parte que todavía no me permite. No, yo sí te permito. No, gracias. Adelante, adelante, por favor. Te la agradezco. No, mira, antes, ¿quiénes sancionaban? Sancionaban la propia Secretaría de la Función Pública y las Contralorías en su ejercicio del control interno y sancionaban la Auditoría Superior de Affairs de la Federación en su ejercicio del control externo. Y luego el servidor público iba con nosotros dejándose de la sanción que le emitían y ya nosotros decíamos si le emitieron bien o mal. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a estar un paso atrás. Además, nosotros vamos, o adelante, decía yo, en el mejor de los sentidos, vamos nosotros a emitir la sanción. ¿Qué ventaja va a tener esto para el pueblo de México y para el sistema anticorrupción primero? Que no estamos involucrados en ese sentido. A nosotros nos van a enseñar, nos van a presentar los hechos. Tú nos preguntarías, bueno, ¿y qué pasa si no la presentan bien? Señor magistrado, te voy a interrumpir un poquito. Ya ves que los cortes aquí son como guillotina. ¿Me permitas irnos a un corte, regresamos y ya nos platicas cómo se van a aplicar las sanciones? Encantado. Bien, vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos platicando con el magistrado presidente del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, ya se llama ahora, federal, con respecto a este sistema nacional anticorrupción. Señor magistrado, nos estabas comentando al tenor de las sanciones. Exactamente, que ahora el tribunal va a ser quien va a emitir o a sancionar a los servidores públicos. Pero también se me estaba olvidando un tema. También vamos a sancionar empresas involucradas con cualquier acto de corrupción, como tú ya lo sabes. Hay un tema muy importante, el que ya se amplía el plazo de prescripción de tres a cinco años. Es muy importante porque es un término trans, a siete años, disculpa, de tres a siete años, y es un término transseccional. Esto es muy importante, el señor presidente de la República hizo hincapié en ello. Es una reforma de Estado muy, muy importante. Nos pone a la cabeza de la mayor parte de los países, yo creo que de todos, en por lo menos todo este tipo de leyes. Ahora, sin embargo, quisiera yo comentarte que ahora viene el trabajo más fuerte, que es la elaboración de la legislación secundaria. Tenemos un año, más bien tenemos, tiene el Poder Legislativo un año para emitir la legislación que falta. ¿Y sin esa legislación secundaria no pueden trabajar ustedes o pueden empezar ya a trabajar? No, estamos empezando todas las áreas correspondientes, porque cada quien tiene que participar, pues poniendo su granito de arena, a que este sistema funcione adecuadamente. Yo en algún momento les comentaba, cuando tuve el honor de estar con ustedes tres, no sé si ahora son cuatro. Ahorita estamos cuatro, está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, Rubén Labastida. Hola Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Tu servidor Ramos Fuster y Diego Rivero. Mucho gusto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué siempre me hablan y no está nuestra amiga? Porque, fíjate que ya afortunadamente va a tener una bebé. Ah, pues salúdamelo con mucho respeto. Claro, yo le voy a decir de tu padre. Un saludo a todos ustedes, por favor. Gracias, maestría. Y oye, bueno, y continuo, tú recordarás que cuando tuve el honor de estar con ustedes, les comentaba yo que ahora en la legislación secundaria tenemos que plasmar cuestiones muy importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos mandan el expediente mal integrado? Pues lo vamos a tener que regresar. Tenemos que tener una facultad de mejor poder muy bien diseñada. Tenemos además que tener la posibilidad de redireccionar la acción. Es decir, si viene, te voy a poner un ejemplo malo, pero haz de cuenta, si dice ahí, es que se perdió un vaso de agua y resulta que es una copa de vino, pues que no importe. El tema es que se hizo algo malo y que nosotros digamos que es lo que fue. Ah, muy bien. O sea, no nos va a pasar como en el caso de las granadas, los granadazos allá en Michoacán. Pues no lo conozco, pero me imagino que debe ser algo por el estilo. Sí. En el sentido de que si... Que tomaron declaración sin tener sus abogados defensores presentes. Entonces, pues los dejaron fuera. Aquí va a ser muy diferente, porque además, si recordarás, tú estoy platicando del... O sea, se puede enderezar el asunto para perseguirlo. Totalmente. Pero además hay un tema. Estamos haciendo uso mucho del principio de la verdad material. ¿Qué quiere decir eso? No me importa si formalmente presentó la hoja rosa o no. Lo que queremos es ver si hay acto de corrupción o no. Irnos al fondo. Eso se llama principio de la verdad material. Pero también te comentaba lo siguiente. La idea no es el morbo de castigar a alguien. La idea es que cada castigo signifique un punto más a que se inhiban las conductas. Cada sanción debe de tener un efecto ejemplificativo, multiplicador, que haga que la gente tenga miedo de realizar actos malos, porque sepa que se le va a sancionar con todo lo que... De adeveras, ahora sí, ¿no? Oye, y me están preguntando ahorita por las redes sociales. ¿Esto va a alcanzar a los gobernadores, a los presidentes municipales y al señor presidente, Enrique Peña Nieto, en el caso del Ejecutivo? Me gustaría no personalizar, pero déjame decirte que cualquiera que utilice fondos públicos va a ser, obviamente, está dentro de la... O sea, sí, para todos, a todos parejos. Ahora sí es una ley general. En el otro tema, tú sabes que está ahorita discusión, ayer se dijo, pero decirte que tanto servidores públicos federales, como locales, como municipales, y sígate un tema muy importante. Muchos se dicen, es que todo está en el sector público. Perdón, si hay un acto de corrupción en el sector público, es porque hay alguien también en el sector privado que está coadyuvando a ese acto de corrupción. Entonces, serán castigados uno y otro. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿no? Exactamente. Y muchas veces tú ponte, pongo a ver, cuando no se trata de funcionarios muy importantes, sino funcionarios medianos o menores, como tu servidor, en el sentido que llegan y con un sueldo bajo y llega alguien y ofrece algo, pues mira, te voy a decir una cosa, están muy mal todos, pero el que lo está corrompiendo no se está explicando. Bueno, que también hay servidores que se ponen sus moños y sobrelegislan como para abrir la puerta de la corrupción. Comentaba yo hace un momento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuerto de Servicios Auxiliares, por firmar un contrato están pidiendo 160 millones de pesos. Obviamente el inversionista o la empresa que quiere hacer el trabajo, pues tiene que valorar sus costos, y es creo que el contrato de 2 mil millones de pesos. Le están pidiendo ese dinero. No tengo los elementos, las pruebas plenas como para denunciar los nombres ya al aire, pero es un ejemplo de cómo cuando se sobre-regula, abren las puertas a la corrupción, ¿no? Perdón, me estás ayudando tú más que yo en la entrevista, porque tienes razón, ese es otro punto muy importante. Esto va a ir acompañado de un esfuerzo verdaderamente fuerte de eliminación de la sobre-regulación, de simplificación administrativa. ¿Por qué? Porque con tantas reglas a veces no se puede trabajar. Entonces el gobierno, según tengo entendido, dentro de las partes que van a hacer, este tema que ya tiene muchos años de simplificación, creo que también se le va a dar fuerza fundamental. Pero específicamente ya del tribunal al que me van a pertenecer, te debo decir que estamos, ya estamos, pero estamos preparados porque siempre lo hemos hecho, pero estamos preparándonos para que esta nueva función, cuando entre, entre con todas las de la ley. Ya hemos practicado en un momento dado que estamos pensando como que ya tenemos de hecho varias propuestas, obviamente para hacerse las al legislativo, dentro de nuestro terruño, qué podemos hacer y cómo le vamos a hacer. Lo que sí quisiera es a través del amable conducto de ustedes cuatro, primero saludar al público y decirles a todos que el tribunal no los va a decepcionar. Tú sabes que tenemos 79 años de historia y en esos 79 años de historia el tribunal siempre le ha cumplido al pueblo de México. Pues mira, te agradezco infinitamente estas palabras, señor magistrado, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que le dediquemos un programa completo a analizar punto por punto de lo que se va a hacer, si hay recursos suficientes en el tribunal, si te los asignaron como para establecer las alas necesarias, porque la corrupción en México está gigantesca, ¿eh? Bueno, ese tema ya no es el mío, ese será el tema de los que investigan, pero te debo decir que el tema... Pero cuando te lleguen a ti para poder revisarlos y sancionarlos, me imagino que te van a tener que llegar con trailers los expedientes, ¿no? Espero que no, espero que con las primeras ya nos demos cuenta que México está cambiando y que México va para progresar. Esta es una reforma de Estado verdaderamente importante que va a permitir que el pueblo tenga confianza como en todas las instituciones, en este caso voy a hablar de la mía, que siga teniendo confianza en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, que a partir de que salga la legislación se va a llamar Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues ahí está. Te agradezco muchísimo, señor magistrado. Espero, de verdad, le dijeron que va a ser un honor estar con ustedes. Sí, por supuesto, y aquí recibirte. Saludo a tu público, con todo respeto. Muchísimas gracias, señor magistrado, presidente, magistrado, ya del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué les voy a decir? Fíjense que esto de restablecer la confianza es fundamental, porque sin confianza no puede haber trabajo, no puede haber legislación, no puede haber inversión, no puede haber muchísimas cosas que nos estamos los mexicanos.